En esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, hemos escuchado la grandiosa parábola conocida como parábola del juicio final. En ella, Jesús se presenta al final de la historia como Rey y Juez de toda la humanidad. En ese momento se manifestará la verdad última de la vida y se revelará lo único que queda después que ya no queda nada, solo el amor. Al final de la historia, volverá a resonar la pregunta que Dios le dirigió a Caín después que había asesinado a su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano? En el juicio final, será Jesús quien nos haga una sola pregunta a cada uno. ¿Qué hiciste en favor de los hermanos que encontraste sufriendo a lo largo de la vida? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, entonces serán congregadas ante él todas las naciones? El juicio será universal. Todas las naciones comparecerán ante Jesús, el compasivo y misericordioso que pasó haciendo el bien. No habrá distinción de pueblo, ni de raza, ni de religiones. Todos, sin distinción, seremos interrogados sobre la compasión hacia los más pobres. Al mismo tiempo, el juicio será personal. Jesús, Rey Universal, separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Quienes han sido compasivos y han ayudado a los necesitados, recibirán la bendición de Dios. Quienes hayan vivido de espaldas al sufrimiento de los demás, serán invitados a apartarse definitivamente de Dios. La sentencia emitida por el Rey sobre cada uno no se basa en criterios morales o teológicos, no nos va a interrogar sobre aspectos doctrinales de la fe, ni sobre devociones o ritos religiosos. No, lo que será decisivo es haber vivido con compasión, con misericordia. Al final de nuestra vida, lo que decidirá todo será haber vivido sin indiferencia, haber ayudado a quien sufría y haber tendido la mano a los necesitados. Las puertas del reino se abrirán para quienes han acogido la vida como un don y se han hecho un don para los demás. La única riqueza que conservaremos al final de la vida es el bien que hayamos hecho a nuestros semejantes, el tiempo que hayamos regalado, el pan que hayamos compartido, el dinero que hayamos donado a quienes pasan necesidad, la ayuda que hayamos ofrecido a los que sufren, a los pobres y a los olvidados. Sin embargo, todos podemos comprender que en el mundo en que vivimos no basta simplemente con dar una limosna a un pobre, regalar un poco de alimento a quien toca nuestra puerta mendigando o hacer una donación en casos extremos de necesidad donde no hay tiempo que perder. Todo esto es válido, es muy hermoso y será siempre necesario, pero no basta. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, cubrir al desnudo, visitar a los enfermos y encarcelados. En la cultura bíblica, la limosna era algo mucho más profundo. De hecho, en hebreo, la lengua original del antiguo testamento, limosna se dice sedaká, que quiere decir justicia. Dar una limosna es hacer justicia en nombre de Dios. Quiere decir que no bastan las acciones asistenciales, hay que construir un mundo más justo. Es necesario cambiar nuestra mentalidad y colaborar activamente en humanizar la sociedad y comprometernos a crear estructuras sociales más justas, más sanas y solidarias, que favorezcan a los más pobres y marginados. En muchos de nuestros países urgen cambios políticos que sanen las instituciones y democracen la convivencia. Las obras de amor sobre las que Cristo nos va a juzgar alcanzan hoy dimensiones sociales y políticas. Son siempre necesarias los actos de caridad hacia las personas concretas que pasan necesidades. Pero un acto de caridad igualmente indispensable es el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Compartir nuestra comida con quien tiene hambre será siempre un gesto hermoso y necesario que no debemos descuidar. Pero también urge que los gobiernos y las empresas generen suficientes fuentes de trabajo digno y diversificado para que no falte nunca a ninguna persona ni a ninguna familia. Dar un vaso de agua a quien tiene sed es algo muy noble, algo que tampoco debemos descuidar. Pero a nivel social hay que comprometerse para evitar la escasez del agua. Urgen políticas que cuiden de los recursos del planeta ante el impacto del cambio climático y aseguren el abastecimiento de agua potable para todos los seres humanos, con un servicio de calidad que nunca debería ser privatizado. Abrir el corazón y el hogar a quien no tiene casa es un gesto exquisito, de humanidad y algo que nunca debemos descuidar. Pero a nivel social también hay que asegurar a los miles de migrantes y exiliados que huyen de sus países a causa del hambre, de la guerra o de la muerte, una existencia digna y la posibilidad legal de rehacer sus vidas y las de su familia en países extranjeros. Hay que ayudar muchas veces a pobres que viven en harapos, que no tienen vestidos o a niños que caminan descalzos. Pero también hay que vestir a quienes están desnudos de dignidad y de esperanza. Hay que revestir de humanidad a los últimos de la sociedad, respetando su conciencia y sus derechos. Hay que revestir de dignidad a los más vulnerables, protegiéndolos de toda manipulación en el plano sexual, laboral y social. Hay que atender y cuidar a los enfermos. Y hay que hacerlo siempre. Y no hay que descuidar cuidar esta obra de caridad, cuidar con ternura de sus cuerpos dolientes e infundirles esperanza con nuestra presencia, como lo han hecho en modo admirable tantos profesionales de la salud en este tiempo de pandemia. Pero también hay que prevenir las enfermedades con políticas de prevención, asegurar un servicio social de sanidad pública digno para todos y permitir el acceso gratuito a la vacuna del COVID-19 para todos los seres humanos, sin excepción. Hay que visitar a los encarcelados, como hacen muchos grupos de pastoral penitenciaria en nuestras diócesis. Es un gesto hermoso que tampoco hay que descuidar. Pero sobre todo, hay que dejar de ver las cárceles como instrumento de venganza social y concebirlas como espacios de transformación humana y de reinserción social. Habría que invertir en mejorar las condiciones de vida en las prisiones, eliminar todo tipo de maltrato y de tortura y respetar los procesos de justicia. Especial mención merecen los presos y presas políticos, que existen en algunos de nuestros países dominados por dictaduras criminales. Privar de la libertad a una persona por expresar sus ideas o manifestar sus opciones políticas es ofender gravemente la santidad y la bondad de Dios que nos ha creado libres. Es un pecado horrendo. No nos cansemos de alzar nuestra voz y de luchar por estos hermanos que sufren una injusticia tan despreciable y para que desaparezca de una vez por toda esta lacra social en nuestros países. Volvamos al texto del Evangelio. Lo más impresionante de lo que dice Jesús en el juicio final es que lo que hacemos o dejamos de hacer con los hambrientos, los inmigrantes indefensos, los enfermos desvalidos o con los encarcelados olvidados. Lo hacemos o dejamos de hacer con él mismo. A los pobres y necesitados, Jesús los llama los hermanos míos más pequeños, los hermanos míos más insignificantes y se identifican con ellos. Lo que hicieron con ellos lo hicieron conmigo, lo que no hicieron con ellos lo dejaron de hacer conmigo, acercándonos, tocando y ayudando al pobre. Nos acercamos, tocamos y nos encontramos con Jesús. Al escuchar este Evangelio es bueno preguntarnos ¿Cómo es mi relación con los pobres? ¿Tengo relación con algunas personas pobres? ¿Los pobres son mis amigos? ¿Estoy haciendo algo por alguien que sufre? ¿A qué personas podría yo prestar ayuda? ¿Qué podría hacer para acercarme al mundo de la miseria y llevar un poco de alivio? El pobre es como Dios, cuerpo y carne de Dios. El cielo donde el Padre habita son sus hijos. La compasión, la solidaridad, la ayuda eficaz y la lucha por los últimos de la sociedad no es solo filantropía o compromiso social, es experiencia de Dios. Dios es aquel que tiende la mano porque carece de algo. Aprendamos a enamorarnos de este Dios, enamorado y necesitado, por diosero de pan y de casa, que no busca veneración para sí mismo, sino para aquellos a quienes él ama. Porque los quiere saciados, vestidos, sanos, liberados. Mientras exista un solo ser humano que sufre y padece, Dios seguirá sufriendo y padeciendo. Abramos los ojos y el corazón a Cristo que llora en los pobres, que sufre en los necesitados y nos pide ayuda en cada persona que se encuentra en apuros. Jesucristo reina allí donde hay hombres y mujeres capaces de amar y compadecerse de los demás. Concluyo citando unas bellísimas palabras de San Juan de la Cruz, Carmelita Descalzo, doctor de la Iglesia, a la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Amén.